Bueno, seguimos en la Ciudad de México y me da mucho gusto presentarles lo que es la nueva sede del gobierno de Jalisco en esta ciudad. Esta es la nueva casa de todos los jaliscienses. Aquí está nuestro escudo. Además en la calle López Cotilla, fíjense la suerte que tuvimos. López Cotilla 1013, para todos aquellos jaliscienses que necesiten atención, esta es su casa. Esta es la sede de las oficinas que antes estaban en la zona de Polanco, en donde el gobierno del estado pagaba una renta carísima y que después de mucho tiempo ya no se renovó el contrato de arrendamiento. Y que hoy en esta casa que es del gobierno de Jalisco, que estaba rumbada, emprendimos un trabajo de remodelación que quedó espectacular, austero, pero muy cumplidor. Y quiero invitarlos a que conozcan estas oficinas en las que hoy estamos trabajando en varios pendientes. Este es Macedonio, que es el representante de nuestro gobierno en la Ciudad de México. Ha estado al frente de este proceso de montar esta oficina y de tener un equipo de trabajo al servicio de la gente de Jalisco que está en esta ciudad. Véjense para que la conozcan. Les digo que es una colonia muy bonita, muy tradicional de la ciudad, la colonia del Valle. Y en esta colonia, en donde yo por cierto cuando me vine a estudiar acá viví algún tiempo, está esta oficina que es una casa pues ya viejona, pero que se restauró de manera completa. Viene que bien quedó, con sala de juntas, con nuestra bandera, con una recepción en la que atendemos a toda la gente, con varios espacios y oficinas. Este, que como les digo, no es el lujo de la casa que había en Polanco, que era una mansión, pero creo que es un espacio muy digno para nuestro gobierno. Vengan por acá, para que conozcan cómo está la oficina. Y aquí damos todo tipo de servicios y se llevan también a relaciones internacionales del gobierno del Estado. Este es el área donde están también otros espacios de trabajo, nuestro servidor, nuestro equipo aquí de apoyo. ¿Cómo están? Para que me lo denlegan los caminos. Todos los que están trabajando en esta casa, muchas gracias por todo el trabajo que hacen. ¿Dónde es la oficina? Acá. Y esta ya es, es mi oficina. Que, como pueden ver, tiene un cuadro, este, que tiene un valor simbólico muy importante. E insisto, es un espacio que no es lujoso, ni mucho menos, pero en el que se trabaja todos los días para vender a los policiales en la Ciudad de México. Aquí vamos a estar, el día de hoy, atendiendo varios pendientes, preparando la reunión de mañana con el presidente de México, en la que vamos a abordar temas muy importantes. Aquí vamos a tener reuniones de trabajo en unos momentos más. Y bueno, quería presentárselas para que todos lo sepan. En la calle López-Cotilla 1013, en la Colonia del Valle. Aquí los esperamos para todo lo que los calicienses en la Ciudad de México necesiten. Saludos.